Y es momento de hablar del gran premio que se va a correr este fin de semana en Australia. Estamos emocionados, pero como pudieron ver, las estadísticas que nos propone nuestro querido Chacho López son espectaculares, dos a tres, así que hoy espero que sea igual. Chacho López, muchas gracias por acompañarnos. No, Silvia, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué emoción. Bueno, te equivocaste de español. No me hagan tanto caso. Qué miedo, porque te pusiste la barra muy alta en la carrera pasada, Chacho. Ya me da miedo venir. O sea, te equivocaste de español, pero es normal, porque luego... Bueno, sí. Pero bien, o sea, nos gustó mucho, porque necesitas ganar mucho dinerito. Entonces, esperamos lo mismo de este gran premio. Cuéntanos un poquito cómo está la pista, qué esperamos este fin de semana. Ok, mira, bueno, en primer lugar, la pista es una pista muy exigente y va a ser más rápida de lo que fue el año pasado, porque, como saben, la reformaron, le cambiaron, por ejemplo, le quitaron una chicana, ampliaron las curvas. Entonces, el año pasado hubo más velocidad y ahora se aumentó otra zona de DRS, es decir, los coches van a poder andar más descargados en la última parte, en la segunda parte del circuito, y eso, evidentemente, pues va a hacer que sea más exigente la pista, no va a perdonar y le va a dar cierta preferencia o cierta vitalidad adicional a los equipos que pueden andar con mucha velocidad final. Hablamos de dos equipos, hablamos de Red Bull y hablamos de Aston Martin, así que yo creo que las apuestas siguen siendo muy parecidas, sigue siendo muy relevante el momento en que han tomado los pilotos y los equipos. Mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cuál va a ser la sorpresa? Yo no veo sorpresas en la carrera, yo creo que las sorpresas por ahí podrían venir en calificación y si quieren hablamos un poquito más adelante al respecto, pero vaya, ahí están los números para este gran premio, creo que ya este favoritismo Checo Pérez no lo había tenido históricamente. Ya ser el segundo en las carreras era raro que apareciera, te lo encontrabas entre cuarto y tercero y por ahí pagando de más 600 a más mil en muchos casos. Ahora, tampoco estábamos acostumbrados a ver un Verstappen ya de saque en menos 300 en una carrera que además no ha ganado jamás. Sí, mira, para él es difícil este circuito, sobre todo porque el anterior Red Bull, los coches que ha tenido Red Bull hasta antes de este coche, el RB18 del año pasado y el de este que es el RB19, era un auto que dependía mucho de ciertas características en ciertas pistas, era circuito dependiente y muchas veces al llegar a Australia todavía no llegaban tan bien preparados y con esta característica de que tiene rectas o zonas de velocidad y después frenadas muy bruscas, muy violentas, les faltaba llegar con balance, lo cual no pasó el año pasado, Max tuvo que abandonar por un problema mecánico, pero Chepko estuvo ahí, estuvo la verdad es que muy bien, fue segundo lugar e históricamente a Chepko esta pista es de las que le gustan, es de las que se le dan. Justo lo que te iba a decir, digo, más allá de entrar ya de lleno con Chepko, que va a ser uno de los factores en particular, tiene que ver con lo que sucedió en la carrera pasada, ¿no? Leclerc a fin de cuentas gana el pole position, se lleva la carrera tranquilamente, también tiene la carrera más rápida, perdón, la vuelta más rápida, Chepko queda segundo y Russell en tercero, entonces pensando en eso y pensando en este gusto que tiene Chepko por el circuito, ¿dónde lo ves jugando? Yo definitivamente yo creo que la apuesta más segura es Chepko en el podio, yo creo que esa y Max es la apuesta más segura y obviamente la sorpresa, como te digo, puede venir por otro lado, creo que Chepko además, mira, tiene un nivel de confianza, siempre los pilotos cuando ganan una carrera, como que se inyectan así de vitalidad, de confianza y esto le va a servir mucho a Chepko porque va a llegar muy fuerte, pisando ya en el terreno de Max Verstappen, ¿cuál es ese terreno? La clasificación, entonces ahí creo que es donde Chepko puede estar muy firme, muy seguro y vaya, yo no lo veo saliendo del podio a no ser por alguna cosa rara que llegara a pasar. Como por ejemplo con Max Verstappen, pasó la semana pasada, tuvimos una sorpresa y eso también lo movió un poquito de posición. Y fíjate que Red Bull ha hecho mucho trabajo en confiabilidad después de lo de Max, ya las flechas y todo este tema mecánico está muy resuelto, pero puede haber eventualidades. Se dice que podría llegar a lluvia en las prácticas de hoy, podría tener lluvia la clasificación, entonces vamos a ver, eso creo que puede descomponer el tema. Si esto se descompone así, yo tengo un claro favorito para dar la sorpresa en Quali y después el domingo. ¿Pero si llueve o en general? No, si llueve. Ah, vale. En general creo que va a estar difícil, ¿te lo digo o ya te lo sabes? Echámoslo de una vez, pero creo que tiene nombre y apellido. Sí, ves que Silvia, ese es como ya un jueguito, es Fernando Alonso, yo creo que sí, sin duda. Fernando, fíjate, sobre todo por una cosa, amigos, que hay que tener en cuenta, Aston Martin, después de Red Bull, es el equipo que mejor ha ido evolucionando fase a fase desde la pretemporada, desde que pusieron el coche a rodar, ha sido muy bueno, y esto me parece que lo hacen porque es un equipo que ha cambiado mucho, es un equipo que ya saben hacia dónde van técnicamente, y aquí es donde viene su primer gran modificación, su primera gran mejora de la temporada, traen un paquete aerodinámico nuevo, que en las carreras anteriores, sobre todo en Arabia Saudita, les impidió ser muy veloces en tramos rectos, y ahora me parece que con menos carga aerodinámica y con más apoyo de suspensión, van a poder andar bastante más rápido. Ojo, en una pista muy rápida como Arabia, en donde no andaban tan rápido, Alonso fue tercero, y andaba en mejor ritmo de carrera que Ferrari y que Mercedes, entonces la lógica nos hace pensar que si por ahí surge algún ligero desequilibrio en Red Bull, ¡pum!, el que va a saltar es Alonso. ¿Y qué puede brincar es Alonso? Déjame, justo hablabas de las otras dos escuderías, y ahí estaría mi última pregunta para ti, Chacho, y es, ¿no ves ni a Ferrari, ni a Mercedes, teniendo oportunidades de al menos llegar al podio, o qué tendría que pasar para que pudieran tener una oportunidad? Una, pues mira, tendría que pasar una catástrofe con Red Bull, que fallaran los coches o que se equivocara alguno de los pilotos, lo cual yo no creo que vaya a suceder, pero mira, yo creo que hay una propuesta que es muy interesante, si llueve obviamente los pilotos de Mercedes son muy buenos y rapidísimos en lluvia, siento que Russell está en un mejor momento técnico que Hamilton, y a mí me gusta mucho cómo maneja en lluvia, además es un calificador muy bueno, ha hecho cosas interesantes, yo creo que si por alguna razón esto llega a suceder, veo bien a Russell, pero lo que le importa a mucha gente es que va a pasar con Ferrari, porque Ferrari está en un limbo todavía, porque por ejemplo los vimos muy rápidos, sobre todo a Leclerc en clasificación en Arabia, que estuvo muy cerca de Checo, pero en carrera se desinfla el equipo, en carrera se van desinflando, 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 y eso me parece que sí es algo que Ferrari, por ser un equipo tan potente, puede trabajar de una carrera a otra, entonces yo creo que si va a venir una sorpresa es que vamos a ver por lo menos un poco más firmes a los dos pilotos de Ferrari, yo pensaría por las características de Leclerc, que podría dar la sorpresa en calificación. Vale, entonces ya hay que arriesgarnos, Chacho, yo necesito que me digas, vamos a poner un podio con lluvia y uno sin lluvia, así que vamos a dar dos. Ya tengo uno sin lluvia, a ver qué te parece. A ver, cuéntame. ¿Lo ponemos? Sí, por favor, vamos a verlo en pantalla. A ver si adivino, uno Verstappen, dos checos. Alonso Brin... ¡Ah! Dale, mira este, ¿qué te parece? ¿Eso es sin lluvia o con lluvia? No, este es... En general. Sin lluvia, este es en general. Este es sin lluvia. Yo creo que Alonso va a andar bien, va a andar rápido, y creo que hay una gran característica que va a aprovechar Alonso si es que puede sostener un buen ritmo de carrera, que es la arrancada. Aquí es vital, porque si te estableces en la primera curva y en la primera vuelta, tienes muchas ventajas para hacer una buena estrategia. Yo creo que estoy jugando, obviamente, mucho a la sorpresa, porque estás hablándome del pódium seguro, digamos, pero yo sí creo que puede ser, puede jugar mucho a favor este hecho de que la confianza que yo hoy le veo a Alonso no se la he visto nunca antes, o sea... Sí, totalmente. Ni cuando fue campeón del mundo. Claro, porque tenía, vaya, la rivalidad con Schumacher, la rivalidad con Hamilton, que después encendió los focos, pero sí lo veo muy, muy confiado y creo que se puede hacer algo muy importante. Ahora, pódium con lluvia, digo, que sería muy extraordinario, pero yo ahí sí veo fácilmente a Verstappen, a Russell y a Checo Pérez. Ok. Y no sería nada más. Déjame hacerte una pregunta respecto a tu pódio, porque en este momento ya lo estás mandando y está increíble. Ya, ya, ya. Y a mí me parece espectacular. Me comprometí. Me parece un compromiso importante. La pregunta que te haría es, ¿qué tendría que pasar en la calificación? O sea, ¿quién tendría que ser el poll para que decidieras cambiarlo? No, pues Max, solamente Max. O sea, si Max sale, si Max sale primero, en primer lugar, ya olvídelo, porque sí cambia, porque además, mira, otra de las cosas interesantes para ver es obviamente el duelo que hay entre Max y Checo. Yo creo que Max viene muy enojado porque Checo le ganó, esa es la verdad, y le ganó parejo. O sea, tenían el mismo juego de llantas, en la misma distancia de carrera, con las mismas características del auto y no pudo Max Verstappen, eso habla de que tienen el mismo ritmo. Creo que Max va a salir a comerse la pista, ¿no? Eso creo que es el gran punto y si, como tú dices, logra hacer algo bueno en la quali, pues ya lo vamos a ver muy, muy, muy plantado como para que alguien le pueda pelear con la gran ventaja de que el coche es el mejor que hay ahorita. Bueno, lo que esperamos es que no les afecte a lo mejor tanto a Checo como a Max, esa rivalidad que hay ahora de pelearse el primer lugar dentro de la tabla. O sea, ¿podría afectar, crees, a nivel mental y eso haga que Alonso agarre un poco de ventaja? ¿Por eso tu podio? Puede ser, puede ser. Sobre todo, sobre todo puede ser que lo que muchas veces llegada a la primera curva que hay toques, ¿no? Entonces, puede ser que se lleguen a tocar, a lo mejor no chocan gravemente, pero ya se descompone la secuencia y eso es lo que puede aprovechar un piloto como Alonso que además siempre, siempre es un gran arrancador. Es muy difícil que Alonso falle en una arrancada normal. Es un tipo tan inteligente que aún sin arrancar adelante hace movimientos muy estratégicos, toma muy buenas decisiones y siempre queda bien plantado en la primera curva y en la primera vuelta. Yo creo que eso es lo que podría pasar. Ahora, este tema de la lucha mental que traen Checo y Max ha estado dando mucho de qué hablar porque le han estado metiendo así como una guerra psicológica desde Holanda y a Checo Pérez y ya sabes, no hablan de muy contrato y con quién se festeja el equipo y con quién no. El drama está... Está muy fuerte, está muy intenso. La verdad es que son dos grandes pilotos mentalmente, pero yo creo que Checo está bien, está maduro, está fuerte, yo creo que va a dar pelea.